Ratio, 05 SLRC, son, niños y jóvenes de Sonora son guiados por sus profesores y las autoridades para realizar acciones que beneficien a la comunidad y el medio ambiente, y de esta manera, fomentar los valores universales. En el Parque Benito Juárez en San Luis, Río Colorado, un grupo juvenil de estudiantes acudió a realizar labor social, por lo que entregó emparedados de jamón a personas necesitadas y realizó labores de limpia. Una de las estudiantes del Colegio de Bachilleres Covats de Sonora, Ivana Chaitz, manifestó que, nosotros somos del plantel Covats, San Luis y estamos haciendo esta actividad porque es un proyecto para ayudar a la comunidad. Aparte de que venimos a regalarle comida a las personas más necesitadas, se podría decir, también venimos a ayudar a limpiar el parque para tener mejor medio ambiente. Este es un proyecto de ética y valores, manifestó. Así en San Luis, Río Colorado y otros municipios, jóvenes de bachilleres se observaron en varios escenarios públicos al realizar labores comunitarias durante las últimas semanas. Los estudiantes manifestaron que de esta manera a sus profesores le inculcaron la solidaridad con las demás personas, el respeto, además de la necesidad de cuidar a la naturaleza y a nuestras ciudades. Por otra parte, en Hermosillo, funcionarios estatales organizaron un convivio entre estudiantes de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen y personas del Centro de Desarrollo para los Adultos Mayores. El encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeson, de Sonora, Alejandro Corral Hernández, manifestó que el evento se realizó con el objetivo de formar niños promotores de los derechos del adulto mayor. El objetivo es que exista un entreveramiento generacional entre niños y adultos mayores que platiquen, que intercambien experiencias, que los adultos mayores transmitan sus consejos y que los niños aprendan de ellos, enfatizó. Las personas mayores acudieron a la primaria para llevar al grupo de estudiantes de quinto grado a las instalaciones del CEDAM, que está contiguo a la escuela, ubicada en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad. Las niñas y niños fueron recibidos en el centro de los adultos por una payasita, comieron sándwiches, bollitos, gelatinas y dulces. Corral Hernández aseguró que coordinan esfuerzos con personal del sistema para el desarrollo integral de la familia, DIF, Sonora, para que más niños convivan y aprendan en un ambiente de respeto con los adultos mayores. Por su parte, el procurador de la defensa del adulto mayor, Jorge Axayacat Algeomans Rosas, destacó que esta dinámica tiene el fin de promover los derechos del adulto mayor, a través de la convivencia entre niños y abuelitos. En Cajeme, Hermosillo y Agua Prieta estamos haciendo este vínculo intergeneracional donde los adultos mayores festejan a los niños y ellos promueven y protegen los derechos de los adultos mayores, señaló. Agregó que trabajan, además, con niños de escuelas primarias ubicadas en colonias donde residen mayormente personas de la tercera edad, y en Hermosillo, añadió, las acciones se implementan a través de la subprocuraduría del adulto mayor. Estoy muy contento de que se puedan dar estas dinámicas, estamos agradecidos con el apoyo de la comunidad y que cada vez se promueven más los derechos de los adultos mayores, los niños conocen a las personas mayores y promueven sus derechos, resaltó. De esta manera, funcionarios de los tres órdenes de gobierno en Sonora buscan la sana convivencia entre los residentes de la comunidad, lo cual consideran brinda múltiples beneficios sociales. N.T.X.J.J.R.R.L.M.G.P.G.E.D.U.16.D.I.V.16.E.J.